Buenos días, hoy estamos aquí con Jorge Tello en el taller que abrió hace año y medio. Dos, dos, dos añitos. El tiempo pasa súper rápido, parece menos, sí. En el cual has tenido muchísimas alegrías. Y penas, y las penas también, ¿eh? Lo que viene siendo un taller, pero alegría yo creo que más que pena, seguramente. Sí, obviamente es una alegría. Cada vez que puedo abrir la puerta del taller, todos los días, es una alegría. Y por qué la creación de un taller, o de este taller, y en Carabanchel? Yo ni estaba buscando taller, esto fue algo que surgió sin más. Y yo creo que es como algo que te surge una oportunidad, te pones a pensar muy rápido. Y te das cuenta que dices, coño, yo creo que puedo hacer esto y puedo darle un giro. El que sea en Carabanchel, realmente, Carabanchel no es porque sea este barrio en sí, sino que yo lo que buscaba es que fuese algo en Madrid, que fuese un barrio normal. Y este aunaba muchísimas cosas. Es una avenida muy ancha, muchísimo paso de gente, muy cerca de los metros y autobuses. Estoy justo enfrente de un hospital donde hay 2.000 personas trabajando todos los días. Que no tuviese un tamaño desmesurado, porque al tener un tamaño desmesurado me iba a ser más difícil controlarlo, necesitaría muchísimo más personal, etc. Y aunaba todo eso este. Y justo, mira, tío, que no lo estaba buscando, no tenía ninguna intención de cambiar, simplemente surgió. Me vine un viernes por la tarde a dar una vuelta por la zona y dije, esto tiene que ser mío. Es como cuando te enamoras de una fea, ¿sabes? Que tus amigos te dicen, pero qué le ves, qué le ves, y tú estás enamorado porque es una tía con la que te lo pasas de puta madre, con la que te ríes mogollón, compartes muchísimas cosas, pues esto es lo que fue esto. Sí, que de hecho, no hace mucho, ahora 2-3 meses, abriste también aquí al lado... Nos hemos ampliado. Sí. Hay unos al sac y al lado que abrieron hace muy poquito, abrieron en la peor época, porque abrieron el 1 de marzo del 2020. Son unos tíos muy, muy, muy profesionales, con unos conocimientos muy gordos, son unos tíos de puta madre, que eso también es fundamental. Lo que pasa es que en la época que abrieron es jodida, entonces abrir una zona no es como lo mío, que es una avenida muy ancha, con muchísimo paso, ellos están en una calle con muy poquito paso, abrieron también cuando yo ya estaba abierto y ya había despegado, y nos llevamos muy bien desde el principio, y decidimos que yo creo que asociarnos y que aquello fuese una extensión de carpetana sería lo mejor, porque ellos tienen muchísimas cosas que yo no tengo y yo tengo cosas que ellos no. O sea, completas los dos completamente y quieras que no, los dos salís ganando. Sí, podemos sacar muchísimo más trabajo, podemos dar un plazo de cita mucho más corto, tenemos más sitio, hacemos más cosas y somos más cabezas pensando, que al final todo eso ayuda. Y en dos años, más de 150 reseñas en Google, la mayoría positivas, siempre puede haber alguna negativa. Es imposible contentar a todo el mundo, no le puedes gustar a todo el mundo. También, cuanto más reseñas positivas tienes, o cuanto más se habla de ti, etc., o más recomendado estás, la gente viene con un estándar en la cabeza muchísimo mayor. Cambia archivos, a lo mejor viene con un pensamiento, vamos a decir negativo, pero viene con otro. No, más que eso vienen con un estándar súper alto de tan buena reseña, tanto tiene que ser eso la hostia, ¿no? Entonces, obviamente, estar al 400% es muy complicado. Aquí a todo el mundo se le atiende exactamente igual, no concibo el atender mal, o no sé, no sé, me es más fácil atenderte bien que atenderte mal, pero hay gente que lo que busca es, pues no lo sé, la verdad es que no sé lo que busca. Yo tengo reseñas en Google de cuatro estrellas en la que hay un comentario en el que pone que es todo perfecto, todo maravilloso, increíble, espectacular, y te pone cuatro estrellas y dices, y la quinta, no sé, a lo mejor he tenido que hacerte algo que no contaba con ello, pero bueno, al final, si se atiende exactamente igual, no me muevo por las reseñas. O sea, es un punto positivo del buen trabajo que haces, al fin y al cabo, pero tú no vas buscando una reseña. Yo creo que en estos dos años lo que siempre has querido es tener un buen trato con el cliente y dar el mejor servicio, que al fin y al cabo... Lo que quiero es que la gente baje por la puerta pensando en que tengo un problema y Jorge me lo va a solucionar, eso es lo que pienso, y con eso la gente baja muchísimo más distendida y normalizar muchísimo también el tema de traer un coche al taller. Cuando tienes un coche, el mejor momento es cuando lo compras, cuando lo estrenas, es maravilloso, pero un coche se rompe, un coche hay que mantenerlo, un coche hay que hacerle cosas, y eso forma parte de esa vida. Entonces, la gente solo ve la parte positiva, pues en el fondo es como, oye, mira, tienes que hacer un mantenimiento al coche que va implícito. Entonces, estoy consiguiendo que la gente vea el traer al coche al taller como algo normal, como me toca. Entonces, como tampoco somos espectacularmente caros, no somos baratos, pero porque doy un servicio añadido. Entonces, no considero que tenga que prostituir mis servicios, no somos los más baratos, pero no somos caros. Sabemos dónde estamos, que estamos en Carabanchel, y no tengo por qué estar subido a la parra. Es más, muchos clientes de toda la vida del barrio, según qué coches ven aquí, han bajado preguntando que si hacemos coches normales. Y yo, pero, bueno, hombre, si estos coches valen 3, 4 mil, 5 mil euros, esto no es nada caro. Entonces, al final, luego también un poco donde lo vayas enfocando. Nosotros, como nos hemos especializado en estos, el motivo es porque generalmente la gente que tiene estos coches tiene un segundo coche. Y generalmente, pues su mujer tiene otro coche, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, consiste en que una vez que les tratas bien, con el coche que ellos ven más de capricho, que más cariño le tienen, ya el resto del electrodoméstico de diario, no dudan en traértelo. Vamos a cambiar un poco de... Vamos a girar directamente. Vamos a ver un poco de las carreras. Tenemos aquí a Zapatilla. Un coche que era tuyo de calle. Era de calle, sí. Y tú lo has preparado para la carrera. Bueno, lo he roto para la carrera. Lo he roto. Sí, era mi coche de calle. No tenía otro. Era exactamente igual que el que tienes tú detrás. Y... Cambié de trabajo. Me dieron un coche de empresa. Lo tenía en el garaje sin usarlo. Para sacarlo los domingos. Ni eso, yo creo. Ni eso. Y llegó un momento que dije, joder, que... ¿Qué puedo hacer con él? Y era, no me quiero desprender de él, porque me gusta mucho. Digo, no... Pero a la vez querías cumplir como un... O... Correr en tu pasión, digamos. A mí me flipa correr. Yo corro para pasármelo bien. Yo ni tengo edad, ni tengo aptitudes para ser campeón del mundo. Ni tengo dinero para hacerlo. Ni nada de eso. Yo corro porque me flipa correr. Porque me flipa el... La preparación. Me flipa el... Toda la organización, la logística, la gente con la que... Con la que comparto. Si tuviese que ir a correr solo todo el tiempo, es que hubiese dejado de correr hace tiempo. Pues la gente que está conmigo, tanto ayudándome con el coche, ayudándome a cargar los materiales, a estar allí... Yo corro por eso. Y corro para pasármelo bien. Si no me lo pasase bien, vamos, esto se había ido a Wallapop, pero hace... Hace tiempo. De hecho, este coche... Vamos a decir que es uno de los más conocidos dentro de Madrid. No sé si sea para la decoración, que a mí me encanta. Pero también tú has sabido moverte y darle esa... publicidad al coche. No a lo que tú anuncias en el coche, sino... Esa publicidad al coche, sino que ya la gente en cuneta, porque en las dos subidas que has corrido este año, la gente ya sabía quién era zapatilla. O sea, no es un coche como una X con todos los respetos, pero la gente conoce al coche, también conoce al piloto, eso también es muy importante. No te creas, yo soy el que... Este es el de zapatilla, ¿sabes? Cuando me dice... Este es el que va en zapatilla, que es como... ¿Cómo? ¿No? Entonces, yo de toda la vida, de siempre he puesto nombre a mis coches, a mis motos, les he puesto nombre por algo referente, algo que fuese en ese momento que fuese encajar, con ello, ¿no? Entonces, este fue zapatillas del principio, es más, el nombre se lo puso Laura, y creo que le pones nombre a una cosa, le coges cariño, ¿no? Entonces, los padres ponen nombres a sus hijos para cogerles cariño, si no serían número uno, número dos y número tres. Pues esto es lo mismo, yo los coches que tengo desde hace muchísimo tiempo son coches que a mí me dan, que me parece algo, intento no tener coches que sean aburridos, digamos, coches aburridos, pues ya la cosa cambiaría, sobre todo con estos coches, el ponerles nombre, y la gente es eso, la gente sabe quién es zapatilla, y yo soy el que va con zapatilla, o alguno diga, no es testillo, el de zapatilla, ¿sabes? Bueno, yo de pequeño tenía un coche de los Playmobil que lo pintaba pues casi cada semana, y no te creas tú que decapaba, no, no, pintaba sobre un momento y el coche pesaba como 16 kilos, y lo pintaba de mil colores, de tal, no sé qué, pero casi siempre le mantenía la boca, no sé de dónde saqué lo de la boca, no sé si una época me usaba muchísimo los, que hacía muchísimas maquetas de aviones de combate antiguos y tal, y los Spitfire y demás venían con, les ponían la boca, y siempre me había gustado, y un momento que, es más, cuando empecé a correr con zapatilla no llevaba la boca, porque era, ni caí, y un día tuve un golpe, tuve que hacer el paragolpes, y es cuando teniéndolo ahí digo, hostia, yo quiero correr con boca, y a raíz de eso corrí con boca, primero llevaba una boca que era un poco más agresiva, porque me salió así, porque no es que sea yo el manu campa de, de los, de estas cosas, y es cierto que veía la boca y sí era, molaba, pero digo, se pasa agresivo, digo, yo no, yo busco más, algo más, más tipo guiño, y es cuando esta la hice, la hice el pasado año, que yo creo que, encaja muchísimo más con el espíritu de correr con ello, que es una boca mucho más grande, mucho más, cartuniana, digamos, y la decoración siempre, de momentos, la boca se queda, el resto del coche cambiará, pero la boca se va a mantener siempre, se queda, y te hemos visto con zapatilla, en circuitos, y en subidas, te veremos con zapatilla, en alguna otra competición, sí, hay, hay planes, hay, el coche, el coche está documentado, entonces, porque era mi coche de calle, yo, pues, de todas las, cosas que hay para correr, por ejemplo, en España, soy bastante realista, es lo típico, y me encantaría correr un rally, y quería, claro que me encantaría, pero no, no viene la gente suficiente al taller, ese es un problema, entonces, eh, quiero, para final de año, ya tengo todo, digamos, medio, comprado, etcétera, para poder correr rallies con él, porque me encantaría salir a, a algún rally en Madrid, obviamente, porque es, es de donde soy, pero hay una serie de pruebas, que me fliparía hacer, entonces, para correr aquí, en España, necesito correr con, con techo rígido, que, es lo que más me va a doler, porque si corro con este coche, es porque corro, con un coche descapotable, si quisiese correr, con un coche carrozado, todas las cosas carrozadas, prácticamente, corren más que este, entonces, sería un coche, muchísimo más competitivo, podría correr con un BMW, con un Golf, con un, con cualquier cosa, que va a ser mucho más competitivo, pero, tengo que ponerle techo duro, para eso, tengo que modificar, todas las barras, porque con las barras actuales, no, no cabe ningún, no cabe el techo duro, la estructura, y una vez que le tenga, con techo duro, se hará, todas las modificaciones, que también tienen que hacer, al final, lo que tengo es un coche, que, o la premisa, que siempre he tenido, con este coche, es un coche, que me valiese, para prácticamente todo, menos tierra, obviamente, pero, o sea, viene a ser como lo del pentacampeonato, que salió, pero en bien, porque puedo correr subidas, circuitos, slalons, y, y también puedo, una vez que haga esto, que pueda correr también en rallies, el tema del techo, va a poderse quitar y pone, o sea, por eso hay que modificar las barras, para poder salir, poder poder, a circuitos, sin techo, a subidas sin techo, digamos que es la única, evolución que te queda, para poder correr, todo lo que tú quieras, exacto, sería únicamente modificar barras, y poner la extinción, etcétera, de lo que, pero vamos, por lo demás, como pasaría el coche, una ITV de carrera, sin problema. Y antes de, que evolucione esa zapatilla, de cara a final de año, en este año, ¿qué te veremos? ¿En alguna subida más? ¿Solamente en el Jarama? ¿Qué tienes pensado? La verdad que no lo sé, ahora estamos en un impas, porque su, su motor está, está pidiéndola ahora, es un motor que lleva, unas 130 horas de carreras, es un motor que deriva mucho, mucho de la serie, entonces está, está pidiendo un poquito la hora, así que ha habido una bajada de rendimiento bastante grande, estoy haciendo un segundo motor, mucho más evolucionado que este, la idea es el, el correr el race, porque, quiero correrlo, por quien lo, con quien lo estoy corriendo, y por joder, porque voy primero, si suena la flauta, y algunas subidas, sí que haré, sí que me da, cierto, reparo, el irnos a final de año, con el tema de las lluvias, y esas cosas, porque es un coche, que es bastante delicadito, en agua, y no por nada, sino, no, es miedo, a que, si quiero correr muchas cosas, al final tienes un toque, y me, me agobia, el pensar que tengo que reparar un coche, un fin de semana a otro, con, para poder salir, sin prisa, exacto, entonces a lo mejor ahí, pues tengo lo que sacrificaría, sería lo más seguro, la montaña, para seguir haciendo lo del race, pero, sí que, sí que quiero hacer alguna más de montaña, no sé ni las que quedan, si te digo la verdad, quedan, la cabrera y Santa María, pues la cabrera, si es una subida que, que haría, lo que pasa que la cabrera, en lluvia ya la he visto, y, y eso es para, para valientes, para valientes, y yo no, no, yo, yo no estoy para esas cosas, luego, ya has ligado al mundo del motor, muchísimos años, yo ya ni me acuerdo, no sé tú, he pasado por, por todos lados, sí, piloto, copiloto, OBEUS en el Rally Montecarlo, eh, como, presentador en el streaming, de Nacional de Tierra, de hecho, prácticamente, ¿qué te quedas por hacer directamente? me falta ganar, coño, me falta ganar, pero porque, a mí me consiguen una joven promesa, no, me falta un montón de cosas, y, al final, esto es, es un hobby, he pasado por muchos sitios, se me han puesto los dientes, arrastrándolos por el suelo, de, de estar todo el tiempo al lado de gente que corría, de, de ver gente que corría, de organizar cosas para que corrisse gente, y, y, en aquella época era pobre, ahora soy clase media, entonces, ahora que puedo estar, en, en el, en el otro sitio, en el otro lado, de, de correr, pues, hay que hacer muchísimas cosas, o sea, yo, me encantaría, el, el poder, subir el coche al remolque, y, y correr donde, donde me apetezca, y, o donde me, me quiera, o sea, si al final es, si, si, y que prueba te gustaría correr, me da igual circuitos, que no sean circuitos, da igual en el punto de España, o sea, que digas, es que me iba para allá, y de cabeza. Circuitos, yo corro circuitos, porque al final es lo más cómodo aquí en Madrid, si, y es lo que más, eh, prácticamente la, lo que más, eh, hay, yo corro circuitos por eso, me encanta correr en circuitos, pero, como me lo paso en una subida, no, no hay, a día de hoy, como me lo he pasado, por ejemplo, en la subida del Bellón, no me lo he pasado, en, en unas ocho horas, o en un trofeo de Navidad, eso es así, eh, es algo mucho más explosivo, es mucho más, adrenalítico, está bien dicho, bueno, yo lo digo, y está bien dicho, entonces, al final, es una manera, la gente, lo de tener la gente al lado. Quieras que no, en el Jarama, aparte por el tema COVID, que no ha habido, no ha estado permitida la entrada al público, no se ve igual de llenas la grada. No, eso, y eso se echa en falta. Se echa mucho en falta, no sabemos cuál es el motivo, eh, nosotros, yo salgo a correr igual, cuando hay, 5.000 que 2. Exacto, salgo a correr, me refiero, intento salir a correr para estar delante, si es cierto que cuando hay gente es flipante, y es, es, la primera de este año que había gente de verdad, la verdad es que también a nosotros como estábamos en los viales, trabajando, ese ambiente yo también lo echamos en falta muchas veces en el Jarama. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues eso en las subidas que tienes a la gente al lado, eh, que por mucho, yo date cuenta que subo a la velocidad que subo, me da tiempo a ver la cara de absolutamente todos, pero, el ver a gente y luego, lo que es flipante es eso, yo había hecho subidas hace un par de años, no, te han conocido, lo que tú quieras, y el bajar, cuando bajamos neutralizados, y que oyes a la gente que te habla por, que gente que no tienes ni puñetera idea de quiénes son, que no los han visto en tu vida, y que ellos te, 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 te llaman por tu nombre, o, o zapatilla y tal, hostias, es que bajas con el vello completamente erizado, les mola muchísimo eso, entonces, pruebas que quiero hacer, eh, no, como se suele decir, no me quiero morir sin hacer un high skivel, no me quiero morir sin hacer un fito, no me quiero morir sin hacer un princesa de Asturias, no me quiero morir sin correr en Canarias, eh, no me quiero morir, parece una tontería, sin, no me quiero morir sin hacer un, un rally racer, o sea, sin poder coger mi coche, y salir de un sitio como puedan ser las ventas en Bernabéu, de donde los sacan a modo random. Pero un rally racer, de los que tú y yo recordamos que mola, o lo que está ahora actualmente, el bonito es el otro, el que está actualmente es el que me haría que estar delante, ¿sabes? Entonces, no te sabría decir, eh, mira, hace dos años que corrí con Maxi, el rollo de ir en el coche desde el Jarama, por la M30, en tuya una hora punta de, de la gente, eso mola, llegar a las ventas, yo diciendo a la Maxi, Maxi, si decimos que nos hemos perdido, acabamos por, por, por huertas o algo, está fatal señalizar el rockbook y tal, o sea, en la gente, que había gente de las carreras, paisanos que pasaban por allí, los vecinos asomados a las, a las ventanas, eso es que es flipante, eso a mí me, me, me pareció brutal, yo no entiendo a los organizadores, eh, el tema de, una ceremonia de salida como había antiguamente, que dices, bueno, hacer el pedestal, todo esto, obviamente vale, vale dinero, en el Bernabéu, hay mil, por ejemplo, sí, pero hay mil opciones a hacer, a día de hoy yo creo que, por ejemplo, en el Wanda sería una muy buena opción, sí, o sea, en cualquier, en cualquier sitio que no molestes a, obviamente, al resto de, te digo el Wanda, porque lo veo como otro estadio, un gran parking, y no molestas a tanta gente como en el Bernabéu, por ejemplo, exacto, si al final, y yo creo que eso nos ayuda a todos, nos ayuda, ya más que ayudar, porque la gente tiene los patrocinadores, ya, ya no hay patrocinadores que les puedas vender, o yo creo el, no, es que voy a salir de la puerta del Bernabéu, pero yo creo que a todos nos gusta esa foto, en, en un sitio tan mítico, como pues las ventas o tal, sí, que es, que es lleno de gente, a todo el mundo nos gusta, nos gusta tener esa foto, no se trabaja, es como lo del tema de los podios, a todo el mundo nos gusta tener la foto en el podio, a mí, por ejemplo, hay un, sabéis que hay un meme este, que está el tío que está celebrando lo de la hoste, y luego resulta que es tercero, yo soy así, o sea, yo sé lo que llevo, yo sé el tiempo que le invierto al coche, que es muy poco, comparado con gente que solo tiene la dedicación de, con gente que lo lleva a preparadores, y el coche está completamente las 24 horas del día tendido, y a mí el hacer un tercero, un segundo puesto, a mí eso me flipa, me flipa el que sea un segundo puesto, y como el otro día, como primer puesto queda mi mejor amigo de toda la vida, yo quiero estar en ese podio, yo quiero aplaudir a ese tío, yo quiero, yo quiero tener una foto con, con él, son, que no quiero el trofeo, si es que el trofeo, si nos estamos dando nuestros propios trofeos nosotros mismos, y una ceremonia que es mil veces mejor, pero esas cosas, al final, si no cuestan, ahora la excusa digamos que es el tema del COVID, yo llevo corriendo más años que con el COVID, y te quedas muy desángelado cuando dices, si es que es correr, terminas, y fuera. No vamos a reinventar la forma de hacer las carreras ahora mismo, yo creo que está todo ya inventado, pero esos pequeños detalles, que a lo mejor en otros sitios son la hostia, porque aquí en Madrid no son la medio hostia, para que la gente tenga ese atractivo de poder venir aquí a correr. Yo no sé, hay una frase por ahí, que ya sabes, que se habla muchísimo, que es como, fuera de Madrid es que te tratan muchísimo mejor. A ver, esto es como todo, siempre te va a gustar la novia del otro, y los de fuera dirán, es que fuera de Extremadura, No, en Madrid me tratan mejor. Al final, nadie nunca va, contentar a la gente es lo mismo que te decía antes con el taller, contentar a todo el mundo es imposible. Yo, por ejemplo, el otro día en la subida de Navas, terminamos la subida, quedé tercero de una categoría a la que me habían pasado, por criterio de los comisarios, como yo venía aquí a pasármelo bien, me daba igual. Que me pone contra los CM, me ha dado a entrar. Pues quedé tercero de esa categoría, que era bastante más tocha de lo que yo tendría que haber ido. Y me descalificaron, porque me negué a entrar al parque cerrado, porque era un bordillo, un camino de tierra, un no sé qué, y llegaron a la plaza de toros. Y dije, mi coche no pasa por ahí, porque llevo un fondo plano, que me lo he hecho yo, que me ha costado un huevo, como para porque a ti te salga del higo, ir a la plaza de toros, yo no puedo. Lo dejo en la calle, no, pero es que entonces estás descalificado, pues más prontito a casa, no me gusta. Si no, quiero el trofeo, o sea, no voy a correr el trofeo, ya he corrido, ya me lo he pasado bien, la clasificación, estoy de aquella manera, pero son esas cosas que, que antes se decía, no, es que es gente que está desvinculada a las cargas, coño, ahora todo el mundo que organiza, ha estado ahí dentro, ha corrido, ha... Sabe lo que te sufre. Sabe lo que es correr, y si te estoy diciendo, oye, mira, tengo este problema, es más, hasta dije, podría subir el coche en el remolque, y meter el remolque, no, porque no hay sitio, no sé qué, bueno, se acabó, pues no, luego yo soy súper polémico, polémico, porque, no, realmente no soy polémico, realmente te digo las cosas, porque estoy en un punto de mi vida, que no tengo por qué callarme las cosas, y si a mí no me parece normal, que pasar el coche por un este, que voy a fastidiar, el fondo plano, o como en su momento, en otra subida que hice, que salí con el coche, que parecía que había salido de, de, el polo a la rosilla, porque estaba completamente lleno de barro, y todo, y yo no corro para esto, corro asfalto, si quisiese correr esto, correría el Villa de Ajalvil, o, o lo que fuese, o lo que fuese, pero no correría estas cosas, y al final, si es que te, no es que, si, no es que nos traten mal, el problema es que, siempre hay tantos flecos sueltos, y tantas cosas que, que veo que nadie, o que ves que, dices, que se ha quedado al, al limbo, lo de, la tontería de lo de los trofeos, o sea, yo creo que, y yo lo propuse en su momento, en un grupo de, de pilotos, hace unos meses, dije, tío, yo me da igual, pongo 10 pavos más para, para que tengamos todos unos trofeos, hasta que den al trofeo al porras. Es que, es que yo en ese, por ejemplo, en ese tema, yo pienso que, puede que haya algún piloto, que no haga más veces tercero o segundo en su vida, puede que sea el único recuerdo, que tenga toda su puñetera vida en la competición, que costará gastarse 10 o 20 euros más en un regalo, para tener que ese tiempo en un recuerdo toda su vida. Pero ya no es el regalo, es la, es la propia foto, yo, o la foto como dices tú, corro la próxima carrera, te hablo así de gente conocida, y estoy en un pónel, que está de primero, Albacete Padre, de segundo Navarrete y tercero yo, y yo me lio a hostias allí, que me quedo sin esta puta foto, o sea, que he quedado detrás de estos dos tíos, vamos, lo que ya, el que seamos tres, eso ya no tengo, pero también vas a quitar este recuerdo. Y el otro día pasó, o sea, yo quería la foto aplaudiendo a mi amigo. Cosas que están poco vistas, bueno, a lo mejor es que, no saben lo que es la verdadera amistad, o no saben lo que es estar orgulloso de... De que tu amigo... Yo, ya te digo, o sea, yo corro para divertirme, me pongo el casto y soy el tío más competitivo. El otro día, a lo mejor se me escapó un golpecito a... a José Manuel, ¿sabes? Sí, yo conozco. A José, ¿se me escapó? Pues puede ser, ni su coche ni el mío tiene nada, pero un poco de, un poco de yogo, ¿no? Como se puede decir, el modo de... Marcar territorio. Estamos aquí, ¿te has hecho en carrera? No, pero ya te digo, soy un tío muy competitivo, en coches, en absolutamente todo, pero, pero si quiero tercero, que no me importa para nada, y yo, o segundo, como era el otro caso, yo quiero estar en la foto. Igual que, se me ha echado la bronca por terminar una carrera y ponerme a hacer, a dar espectáculo delante de los, de los aficionados. En la última de los camiones, sabía que me iban a echar la peta por, por hacer trompos, y lo que hice fue tirar camisetas. Sí. En la siguiente carrera, me dijeron que había tirado los guantes, y que me querían descalificar porque había tirado los guantes, y digo, pero entonces, ¿tú te crees que yo soy tan imbécil de tirar los guantes de un 90 para vos a la... Hombre, no. Tiro unas camisetas del taller, que me hacen publicidad, me queda estupendamente esto, que la gente lo agradece, y que me un poquito de rueda. ¿Qué pasa? Soy una persona que siempre va a estar buscándote las... Las habichuelas. Sí. Y por eso, pues no caigo en gracia... A la gran mayoría, por decirlo de alguna manera. De los organizadores. De los organizadores, yo creo que luego la gente me llevo de puta madre. Exactamente. Yo vengo, si yo vengo a disfrutar, y estoy pagando por disfrutar, digamos... Y creo que lo que estoy haciendo no es... O sea, no me voy a poner a hacer trompos cuando está la gente pasando o vayan a crear una situación de riesgo. Tengo dos deditos. Pero digamos que los organizadores tienen este camino a seguir, y todo el mundo tiene que ir por ese camino. Y en cuanto te desvíes un poquito, ya haces algo distinto para decir voy a animar a la gente, voy a hacer que se levanten. Ya, está salido del camino, ya vamos a dirección de carrera que me tiene de las orejas. Es lo mismo que las subidas. Si yo... Hay alguien que vaya a una subida porque diga, hostia, es la normal del coche con la boca, que va a liar alguna. Y ese tío se toma un café en el barrio del pueblo, aviso... Ese es el problema que, como yo digo siempre, a lo mejor es la diferencia en la que yo esté ahí y ellos estén en otro lado. Entonces... No quiero... No, al final no me gusta el rollo de... Ojo, que no hablo de ser completamente desobediente, de ir en contra. ¿Qué hago? Lo que pasa es que siempre salgo, y a día de hoy, que ya he corrido muchas, que no me pueden... Sí, se me advierte, oye Jorge, para la próxima no puedes hacer eso. Pero no te preocupes que si ya no me dejas hacer A, B y C, pero la D... Ahí está. Nadie ha hablado. Ahí está. Y tenemos un abecedario que te muere. Exactamente. Y luego haremos como con las matrículas, empezaremos con dos... A, B, A, C... ¿No? Y el día, es eso, el día que deje de divertirme y pienso que no hay organizador en el mundo, pero ni hay cléstor que a mí me quite las ganas de divertirme corriendo con esto. No lo hay. ¿Cuál es el mejor momento de las carreras para ti? El mejor momento... O el mejor momento que hayas vivido en las carreras. El mejor momento es el... Fuf, es que hay... Está el momento, digamos, el que te diría el real, que es el de estar a tres segundos de que se apague el semáforo. Ese momento no hay polvo que te lo iguale. No lo hay. Está el de terminar las primeras carreras o la primera carrera a terminarla con un zarrio que me había hecho yo. Está el primer podio, está la primera victoria, está... Pues yo creo que eso cualquier piloto o cualquier persona que corra te lo va a decir. Es que hay mil, mil. Pero yo creo que corriendo, el momento es el de los... No hay... La cuenta atrás. Sí, yo siempre lo he dicho que no entiendo, hay una cosa que no entiendo, no entiendo, a lo mejor porque soy muy corto. La gente que corre, por ejemplo, en tandas, pero se gasta muchísimo dinero en tener un coche de tandas que es mil veces mejor que el mío de carreras, pero corren contra un crono de ellos mismos, o sea, no hay una parte de competición. Sí. Y es lo que les digo, yo digo, tenéis que sentir, yo ando con ellos, es, tío, si es que para correr en carreras lo único que te falta es terminar de poner al barro o hay veces que dices, si es que está de carreras el coche, digo, delante de un semáforo, en una parrilla de salida, es que esa sensación, uff, eso no lo... Digo, no hay tiempo que rebajes de 25 segundos tu vuelta en un circuito, esa sensación no la tienes, o sea, es así. ¿Y el peor? Pues peor no he tenido aún, no, el peor me imagino que será el día que me entayuné una hoja que no haga daño, me imagino que será el peor. Yo, por ejemplo, tengo unas manías que siempre, siempre, siempre corro con el móvil en el bolsillo, siempre, porque Laura viene a verme a todas las carreras prácticamente, prácticamente no, a todas las carreras y yo sé lo nerviosa que se puede poner si ve que no pasa, que a lo mejor puede ser un pinchazo o que se ha parado el coche o que ha pasado algo, entonces, el peor momento yo creo que sería una cosa de esas, una... un golpe, un golpe gorro. Orlando, ahora que corres con el móvil en el bolsillo, corres escuchando música. Corre escuchando música. ¿En subidas también? En subidas no, porque, no por nada, sino porque las subidas de Madrid ya sabes que son muy cortas y tengo semejan tal listado de temazacos que no sabía que es como ¿a qué hijo vas a sacrificar? Pues no sabes. Pues no sé. En subidas no, es por eso, en circuitos siempre. Por dos motivos, uno, porque me ayuda a concentrarme bastante más. No es una música, o sea, me refiero, no son canciones que sean temazos o que sean súper rockeras, tipo como si fuese o aceleradas como si fuese una clase de spinning, son canciones que a mí me recuerdan cosas y puede haber unos cambios de género brutales. Podemos pasar de Julio Iglesias a Don Joby a, yo qué sé, a algo de Virgueta, a cualquier cosa, pero son cosas que a mí me recuerdan cosas pasadas, son canciones que me recuerdan cosas pasadas que en el fondo te pones a trabajar con la cabeza en esas cosas pasadas, como yo digo, se te abren las pupilas, empieza el mono con los platillos en el cerebro y realmente lo que te conviertes en ese momento es una persona más automata, más centrada, digamos. Sí, realmente estás haciendo las cosas más, como te diría yo, más secuencial, como si fuese una cadena de montaje, entonces en circuitos eso a mí me ayuda mucho. Soy una persona, un piloto que me cuesta muchísimo hacer un tiempo bueno en entrenos, muchísimo, porque yo me subo todas las mañanas a hacer los entrenos, me subo en el coche diciendo ahora cuando hace calor porque hace calor, cuando hace frío porque hace frío, pues si acabo de tomarme un café ahora los coches, entonces me cuesta muchísimo hacer un tiempo bueno en entrenos, entonces yo soy bastante pragmático, llego, doy las vueltas que sea y digo, yo no voy a bajar de este tiempo, no a casa, a bóxer, no maltratarnos. Y luego en carrera en cambio sí, me pasa como a Rosy que decían que era un tío de domingos, ¿sabes? Sí. Pues me pasa más o menos que los entrenos soy nefasto y luego en carrera pues estoy un poquito más metido en harina. Entonces la música me ayuda muchísimo a meterme en harina, muchísimo. Pues muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente. Gracias.